En primera división andaluza, importante victoria del Clínica Dental Zabaleta a domicilio ante el Globales, Reina Cristina de Algeciras por 1-4. Algunos de los jugadores palaciegos estuvieron enfermos los días previos, por lo que hubo dudas de si se podía presentar un equipo con garantías. Al final, a pesar de no poder contar con el mejor equipo posible, se ganó con rotundidad. La situación de la clasificación solo deja dos equipos muy destacados del resto, el Chiclana y el Clínica Dental Zabaleta, que están empatados en puntos y en suma por tableros. La semana que viene juega Chiclana aquí y posiblemente se decida el primer clasificado del grupo. En preferente provincial se dio un empate a cuatro entre el Oromana Antonio Sancho de Alcalá de Guadaira y el Budabar Domingo Román. Los palaciegos acudieron a la cita con dos jugadores menos y aún así lograron empatar ante un equipo muy poderoso. De hecho, desde el Club de Ajedrez Palaciego se destaca que es difícil encontrar en su historia en la preferente provincial una gesta tan notable. En segunda provincial hubo otro empate, esta vez a dos y medio, entre la Edición Espangea y el Celada A de Lebrija. Un gran resultado ante un equipo candidato a subir a primera que se debió, más que nada, al interés mutuo de ambos equipos de asegurarse el quedar entre los cuatro primeros para jugar la segunda fase en el grupo de ascenso. Los palaciegos parten en segunda posición con siete puntos, dos victorias y un empate, detrás del primer clasificado del otro grupo, el Mercantil de Sevilla, que parte con nueve puntos.